El conductor de una motocicleta resultó lesionado el pasado lunes en la tarde en el fraccionamiento Lomas Poniente de Ciudad Valles, al impactar su unidad motriz contra un vehículo que le cortó la circulación al tratar de dar una vuelta en él, sin tomar las precauciones debidas. El accidente sucedió cerca de las dos y media de la tarde en la avenida Fray Andrés de Olmos. La víctima, quien iba a bordo de una motocicleta que se desplazaba por la citada arteria con dirección de oriente a poniente, pero al llegar al entronque de la primera avenida, el conductor de un autotipo sedán de marca Chevrolet Astra se orilló a su derecha y sin poner las luces direccionales pretendió dar vuelta a su izquierda, causando con esto que el motociclista se impactara. Para médicos de la Cruz Roja local auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a un centro hospitalario, en tanto que peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del hecho. Con imágenes de Raúl González, información de Dante Coronado, el Mañana Multimedios.